Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, mil gracias por estar viendo otro video. Ya estamos a domingo 16 de junio. Primero que nada, quiero desearle un feliz día de los padres a todos ustedes, hombres que ven este video y que son padres. A todas ustedes, mujeres que ven los videos y tienen a su pareja, al papá de sus hijos, les deseo un hermoso día y un feliz día de los padres. Que se la pasen muy bien el día de hoy o cuando vayan a celebrar el Día de Padre. Y bueno, por aquí nos encontramos en CBS para realizar el primer video de la semana. Les recuerdo que el circular en CBS está durando dos semanas. Así que el circular de esa semana comenzó desde la semana pasada, el domingo 6 de junio, y va a terminar el sábado 22 de junio. Si realizaron ofertas la semana pasada, van a poder volver a realizar las ofertas esta semana. Solo tomen en cuenta que si ya utilizaron algunos cupones digitales del fabricante, posiblemente ya no vuelvan a aparecer en la cuenta. Y bueno, por aquí comenzamos con el primer video de la semana. La semana pasada, día domingo, les compartí video de ofertas vigentes no anunciadas. Por aquí les comparto parte número 2 de ese video de ofertas vigentes no anunciadas. Algunas otras ofertas que están vigentes esta semana en este circular, pero no fueron anunciados en el circular. Hay dos maneras de verificar las ofertas. Pueden verificar en las etiquetas de sus tiendas o en la página de CBS.com. Así que comenzamos con la primera oferta. Nos encontramos en la sección de cuidado facial, cuidado del cuerpo. Y una oferta vigente no anunciada es en productos de Aquaphor y Eucerin. Bien, esta semana tenemos oferta vigente no anunciada de gasta 20 dólares, recibe 10 dólares en Actionbox, límite de uno por tarjeta. Por aquí hay algunos productos que califican. Ahí pueden ver los precios. En línea me mostraba que también estaba el cuidado solar. Sí, miren, aquí está la etiqueta. Cuidado solar parte de esta promoción. Y que había algunas lociones también parte de esta promoción. La razón por la cual me llamó esta oferta vigente no anunciada es porque en la aplicación de iBota, el día de ayer sábado recibimos nuevos reembolsos para productos de Eucerin. Tenemos como cuatro reembolsos disponibles. Para cuidado facial tenemos un reembolso de 2 dólares y 50 centavos. Al menos en mi cuenta esa es la cantidad. Recuerden que la cantidad, el valor del reembolso puede variar de cuenta en cuenta. Así que tenemos uno de 2 dólares y 50 centavos en productos de Eucerin, cuidado facial. Para protector solar o productos de cuidado solar de Eucerin, tengo un reembolso de 3 dólares. Para lociones para las manos y el cuerpo hay un reembolso de 2 dólares. Y también tenemos un reembolso para productos de Eucerin Baby. Creo que no son parte de esta oferta, pero por si necesitan productos de Eucerin Baby, también hay un reembolso en la aplicación de iBota de 2 dólares y 50 centavos. Así que por ahí pueden estar pendientes de sus reembolsos. Los productos están a precios regular, así que podrían aplicar cupones de porcentaje y recibir los 10 dólares en Extra Box y aparte redimir por el reembolso. Antes de continuar con la siguiente oferta vigente no anunciada, quiero darle gracias a todos ustedes que vieron el video de ofertas vigentes no anunciadas la semana pasada, día domingo. En ese video obtuvimos un sorteo de una tarjeta de 20 dólares, ya sea de CVS o de Amazon. Muchos de ustedes participaron, dejaron su comentario, así que mil gracias por todo el apoyo que me brindan. Por aquí les dejo el ganador o la ganadora. Muchas felicidades. Mándame un mensaje, un email a mi correo electrónico amazonteppy.gmail.com dejándome saber que eres el ganador, la ganadora y cuál tarjeta prefieres. Una tarjeta de CVS o una tarjeta de Amazon para que yo pueda enviártelo. Muchas gracias a todos ustedes que participaron. Estén pendientes porque puede ser o puede ser que no. Muy pronto, en menos de una semana, venga otro sorteo. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente oferta vigente no anunciada. Otra oferta vigente no anunciada que me llamó muchísimo la atención. Quedándonos aquí en esta sección de cuidado de la piel. Es en productos de Juergens. Esta semana tenemos una oferta vigente no anunciada en Juergens Wet Skin Butter Blend All Moisturizers. Gasta 20, recibe 10 dólares en Extra Bucks, límite de 1 por tarjeta. Aquí tenemos lociones que tienen precios de 10.29. Estos están a 10.79. Aquí hay más grandes a 12.79. Y en línea me aparecían unos que son los Butter Blends. Pero aquí en mi tienda no hay. Bueno, una buenísima opción sería comprar estos que están a 10.29 por dos. Si no me equivoco serían 20.58. Para estos productos tenemos reembolsos en la aplicación de iBota de 6 dólares. 6 dólares. Así que si compramos dos serían 20.58. Recibimos 10 dólares en Extra Bucks bajando el costo a 10.58. Vamos a subir el recibo a la aplicación de iBota. iBota nos regresaría 6 dólares ya que estamos comprando dos productos. Haciendo el costo final por dos lociones, 4 dólares y 58 centavos. O tan solo 2 dólares y 79 centavos por producto. Se me hace muy buen precio. Estas son las botellas de 16.8 onzas. No siempre tenemos ofertas en esos productos. He escuchado buenas reseñas sobre estos productos de Jerkins. Déjenme saber en los comentarios si ustedes han probado. Yo me acuerdo que antes cuando recién empecé a componer había unas lociones pequeñitas de este aroma. Cherry Almond. Y sí, estaban buenísimos. Pero ya no veo los pequeños en CVS ahora. Eso era tiempos, años atrás. No sé si ustedes se acuerdan de esas ofertas. Creo que nos llegaban a salir gratis o con ganancia. Ok. Hay una oferta vigente. No sé nada más que les quiero compartir. Una o dos posiblemente, dependiendo si ustedes encuentran aquí en la tienda. Vamos a ver. Es que están agregando más productos y que me hacen algo muy difícil. Ah, miren. Aquí hay otra puerta. Bien, entonces no están en el circular. Y es en Cosméticos de Melani. Esta semana tenemos oferta en Cosméticos de Melani de compra dos. Recibe 5 dólares en Extra Box. Permite de uno por tarjeta. La verdad es que no he comprado Melani. Así que no sé cuál sea el producto más barato. Por aquí hay algunos cilindadores a $6.29. Está alto aquí la música. Así que disculpen. Pero están estos a $6.29. Y creo que esos son los productos más baratos. Pero bueno. Compra dos. Recibe 5 dólares en Extra Box. Límite de uno por tarjeta. Ok. La otra oferta que les quería mostrar está por aquí. Que son productos. A mí me gusta. Ya saben. Compone por productos que a veces no siempre tenemos la oportunidad. Productos nuevos. Pero que podemos utilizar. Tenemos oferta vigente no anunciada en productos de EOS. Las cremas para afeitar están en promoción de compra dos. Recibe 5 dólares en Extra Box. Límite de uno por tarjeta. Aquí el más barato tiene precios de $5.59. $5.59. Esperen. Se me tengo que un huevo. Aquí miren. Están agregando más producto. $5.59 por dos. ¿Cuánto sería? A $11.18. $11.18. Recibimos 5 dólares en Extra Box por comprar dos productos. Haciendo el costo final $6.18. O $3.09 por producto. Que creo que no es mal precio. Para la marca de EOS. Y una vez más. Están a precios regular. Así que pueden aplicar cupones de porcentaje. Y bueno. Pues esas son las otras ofertas vigentes no anunciadas. Que me llevaron la atención esta semana. Recuerden que ya tenemos la parte 1. Que subí el domingo pasado. Por ahí también lo pueden revisar. Y como siempre. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.